Flavio Ramos López 75 25 25 27 28 30 31 31 32 32 33 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 37 37 39 40 40 40 41 41 41 42 42 42 41 42 42 42 42 43 42 42 41 42 43 45 Gracias por ver el video.